Sinceramente es vieja escuela, él es un productor y MC a la vez que sinceramente ha sabido representar, ha sabido hacer su trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad, y este señor dijo las cosas como son, así del pan pan al vino vino, así de este cuate. ¿Para qué con más comentarios? Vamos con Doble H Nacional y con Alfonseca. Más raqueta blindada. Hola gente de Better TV, aquí Alfonseca TV, sí pues en televisión, un saludo para la gente que está viendo HH Nacional, aquí en La Paz, representando a más raqueta blindada en tu cara. Pues sí, aquí vamos a contar un poco de la historia, de lo que ha pasado en estos años. Empiezo en 1992, escuchando un rapsito creo en el 89 por primera vez, pero en el 92 hacemos un proyecto en colegio, éramos Black Widow, traducido al español Viuda Negra. Han pasado ya pues 12 años, 13, 14, 15 años, estamos al 2007, de ese sueño. Y pues produciendo, sí, bastantes cosas con guacaladiscos, un orgullito pues estar con gente de bastantes, si pueden observar la Paz es grande, es bien mágica, es harta gente. También estábamos pues charlando, hemos conocido a muchos grupos, hemos apatrinado, si va el término, con guacaladiscos. Sí, pues un saludo a todos los hermanos con los que tenemos gusto de hacer sus proyectos, sus maquetas, sus grabaciones, escucharlos horas de horas, grabándolos horas de horas. Indistintamente han habido historias personales con cada uno, tengo recuerdos lindos y feos de todos. Sí, trajo unos cuantos discos para no olvidarme de hablar bien, porque hay mucha gente que habla por ti, que se dedica a los rumores y eso te hace daño porque les crees pues. Creo que el primer trabajo que tengo ahí editado es el No nos van a callar, este disco fue lindo, lo grabamos en el 99, ya van a ser 8 años. El siguiente trabajo pues es como más personal, es un maxi single donde hay temas como Guacala, Un yo calla que no calla, Amigos míos. Y otros más que fueron editados entre el 99 y 2000, esto salió en el 2002, grabado en Santiago de Chile. En ese interín pues estuvimos con la gente de Mantequilla Digital, un saludo pues a mis hermanos Nalini y el Chico A. De ahí salieron maxi single, los trabajos, pero entre los más relevantes está este, La Cochala, grabado en Cochabamba, el 2005. Fue un buen disco, lo distribuí aquí gracias a la Asociación de Comerciantes Minoristas de Discos Compactos de la Ciudad de La Paz. Distribuimos 100 copias, buen disco y salió en doble con este, un disco muy lindo, sugestivo, Alfonseca. Los dos de Alfonseca ya dejaron el lado de Marraqueta Blindada, este se tituló Combustión Lenta, Los Maltreados. También editamos 100 discos y el sueñito iba creciendo poco a poco. Empezó la producción, también fui productor, el otro lado de Alfonseca es ser productor, el otro lado de Alfonseca es ser editor de videos. Y ya el 2003 apareció el Home Studio, la computadora y el micrófono. Pero Home Studio porque estás en tu casa más tranquilo, no tienes la presión de las horas de estudio que valen carísimo, ni la de un cuate que tiene que ahí estar esperándote horas a grabar y que haga caso a todo tu capricho musical. Y empecé a grabar en el 2004, un año estudié ahí cómo se grababa bien el sonido. En ese año hice temas, maquetas, conocí a los primeros MCs del Alto, el Guaynarrap. Creí, creé, y lo apadriné, y lo bauticé, lo producí, lo grabé, y ahora está triunfando. Lamentablemente no se cumplió lo de taller porque era un taller. Se quedaron los mismos, se lo adueñaron ellos y ahora son grandes estrellas del hip hop, como decía. Pero lo importante es que salió el producto. Fue el primer experimento de taller donde había 16 changos, Guaynarrap, Guaynarrap, Milamasis 1, joven rap, hermanos de sangre 1, titulado en Aymarán. Fue alucinante porque salió el rap en Aymarán y fue gran noticia y llegaron los medios. Fue alucinante. Solo que eso a mí no me interesa, no me interesa si está el New York Times o la CNN cubriendo eso. Y ya pues en el 2006 salieron estos discos que mostré. Aquí está La Paz, Berlín, en una edición limitada para toda la gente de PEDER TV. Sí, es una edición de las que me gusta hacer, promocionales, en fotocopia blanco y negro. Como diciendo, la piratería no va a poder con nosotros porque es bien difícil producir música. El Estado debería preocuparse por empezar a apoyar a los artistas que estamos aquí haciendo identidad cultural. Y pues, si no es el Estado uno mismo, por eso yo no creo en organizaciones ni en pedirle plata al gobierno. Simplemente que apoye con la alcaldía que está dando sus espacios para que el hip hop se abra. Me gusta estar presente en esta historia, en este movimiento, en este instante, en este momento, movimiento. Sintiendo lo que llevo bien adentro, rapeándolo desde el centro. Chuquiago Márquez, lo que yo llevo en mi alma. Esto es para BEDER TV. Sí, yo te veo, tú me ves. Estamos así charlando, platicando un ratito. Estamos aquí en BEDER TV, en contra del veto a la altura. Sí, Fonseca. Se pone una lírica que dice, el veto a la altura parece dictadura. ¿Qué es lo que pasa? No estamos en la luna, es una locura. Sí, bonito es rapear. Los malcriados, aquí te entregamos. Si tengo algo que decir, un mensaje, yo creo que lo único que puedo decir con humildad es que se trabaje. Yo trabajo, no sé si las 24 horas, pero desde que me levanto en mi hip hop, trabajo así 100% en él. Escribo mis letras, no copio las letras, no me saco de otros artistas las bases. Hago mis bases, hago mis samplers. Eso te quita un peso de encima, porque si estás robando letras de aquí, letras de allá, bases de allá, cabas tu final musical. Eso yo siempre les he dicho a todos los MCs que van a casa, tienen que traer paciencia, buen humor y letras, buenas letras. Siempre andar con tu rima, con tu papelito, con tu lapicera, con tu puntabola, como quieras llamarlo a lo que vas a escribir, con tu mente lista para anotar ideas. Pero no todos tienen la oportunidad de grabar, no todos tienen la oportunidad de tener una instrumental original. Es bien difícil porque la confianza hace todo, el espíritu musical. Entonces eso es mi mensaje desde Better TV, en el HH Nacional, aquí a Alfonseca representando. Un saludo a toda la gente de Bolivia que está aquí viendo Better TV. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado conocer la opinión de este artista, que sinceramente les vuelvo a repetir, sabe mucho, está muy informado, ha participado mucho tiempo de lo que es la movida del rap aquí en la Ciudad de La Paz. Y como él nos comentaba, igual tuvo la oportunidad de grabar con MCs en el extranjero, aquí también. La nota era un cacho más larga, solo que por tiempo hemos tratado de pasar de lo más relevante a todos ustedes, para que se enteren un poco de la ideología de este artista. Sí, buenísima la participación de este señor. Y también no te olvides llamarnos a los teléfonos que están saliendo en pantallas para contactarte con nosotros, para que puedas también participar en este sector que es denominado doble H Nacional. No te olvides, las puertas están abiertas de Better TV. Bueno, ya que estábamos con este señor, tenemos una exclusiva, un estreno, un estreno nacional. Tengo el agrado, tengo el gusto de presentar el último material de Alfonseca con el tema Marraqueta Amaniatada. No creo que los seres humanos sean más importantes que las otras especies. Saber lo que los hombres han hecho y lo que hacen, desmenuye su importancia. Creo que si le ayudaran más a la naturaleza, serían más importantes en el ciclo de la vida. Estaba como un maniatado, atrapado, con las manos atados. Casi fuese un perro en la perrera. ¡Puta mierda! Miradas feas, jetas que dan vergüenza ajena. ¿Qué pasa? En la otra vereda. ¿Tienes pena? ¿Cuál te condena? Váyanse a la mierda. Miradas feas, refleja tristeza. Pesa, pesa, pesa. Miradas feas, refleja pena. ¿Qué condena? Perdona ya, humanidad. Dejar de complicar, afirmar y pergonar. Es la puerta de la libertad. Nada sacarás si andas con malas jugadas. Macanas, marracas. Maniatadas, amedrentada. Pero blindada por estar en esto de rap. No tengo ni plata para el pan. Me confunden con hijito de papá. Pero no señor, aclaremos por favor. Mucho molestan, no dejan en paz. Váyanse a la mierda. ¡Puta mierda! No creo que los seres humanos sean más importantes que las otras especies. Marraqueta maniatada. Por fuerzas extrañas. Marraqueta desquiciada. Por malas jugadas. Salvemos el planeta. Salvemos a la ballena. No creo que los seres humanos sean más importantes que las otras especies. Saber lo que los hombres han hecho y lo que hacen. Disminuye su importancia. Creo que si le ayudaran más a la naturaleza, serían más importantes en el ciclo de la vida. No creo que los seres humanos sean más importantes que las otras especies. No creo que los seres humanos sean más importantes que las otras especies. Cadena A, Red Nacional.